Natural Size Variation es un mod que agrega la posibilidad de que los mobs tengan varios tamaños dentro de un rango, de forma completamente natural, obviamente. Por ejemplo, si spawneo aquí unos cuantos aldeanos, como podréis ver, no todos son del mismo tamaño, ¿vale? Hay estos dos que sí que se parecen más, estos dos que se parecen más, pero como podéis ver sí que hay una diferencia de altura un poco importante, tampoco mucho, pero sí que hay. Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. O también, si spawneo unas cuantas ovejas, como podréis ver, también el tamaño va variando y así, pues bueno, se siente un poco más natural y un poco más aleatorio el mundo. Third Tools and Armor es un mod que agrega armadura de tierra, como la que llevo ahora mismo puesta, y también herramientas y armas de tierra, ¿vale? De hecho, he estado mirando ahora las estadísticas y no están nada mal, sobre todo para la espada, pero entiendo que se romperá más rápido. A ver, vamos a probarlo. Vale, no, tiene bastante duración, la verdad está bastante chetada la espada de tierra, ¿eh? No le tiene nada que envidiar a la espada de piedra, la verdad. Así que bueno, no hay mucho más que ver, es básicamente esto. Enhanced Cats es un mod que mejora muchísimo los gatos y toda la funcionalidad que tienen, aparte de también la funcionalidad que tienen los aldeanos con los gatos, ¿vale? Os lo voy a enseñar directamente desde la página de descarga para verlo más rápido. Primero de todo, que cuando pasen un rato quietos no se van a quedar allí sin sentarse, sino que se van a sentar y cuando lleven un rato sentados se van a poner a dormir, ¿vale? Así que será un poco más dinámico el movimiento de los gatos. También los aldeanos niños van a interaccionar con los gatos, además de que, bueno, se lo pueden llegar a poner en la cabeza. Y también, de hecho, lo comenta aquí que si se hacen daño los gatos van a empezar a correr, ¿vale? Luego, si tenemos un gato que está domesticado, también se va a poner a dormir cuando esté en casa, se va a poner a dormir cuando nos desconectemos nosotros y también cuando estemos demasiado lejos. Además, se va a poner a jugar con ítems tropeados, tal como hacen los delfines. Y lo último a comentar es que es compatible con Fresh Animations, así que, bueno, Universal Shops es un mod que va a permitir a los jugadores de tu servidor de Minecraft poder crear tiendas para vender ítems, ¿vale? En una mesa de crafteo tendremos que colocar madera de esta forma, luego un bloque de lana aquí arriba y luego un lingote de hierro para que nos dé la tienda, ¿vale? En este caso, como veis, yo ya la tengo crafteada y luego tendremos que poner un barril o un cofre o algún contenedor, ¿vale? Y encima o al lado tendremos que poner la tienda, ¿vale? Simplemente dando clic derecho. Como veis, ya se ha puesto aquí y nos dice que no está configurada, ¿vale? Si le damos clic derecho nos permitirá configurar. Desert Scourge es un mod que agrega un nuevo boss al desierto de Minecraft, ¿vale? En este caso no he podido encontrarlo, se tiene que hacer un ritual para hacerlo aparecer, pero tenéis que encontrar un tornado aquí en el desierto, ¿vale? No he podido encontrar un tornado y ahora mismo no tengo demasiado tiempo para grabar el vídeo, así que os voy a enseñar directamente lo que ponen en la página de Descartes. Vamos a tener que craftear un bundle de estos de esta forma y, como veis, se irán generando tornados en el desierto, ¿vale? Tendremos que venir aquí y podremos recoger un poco de este viento con el bundle. Y luego para hacer aparecer a este boss, que es, pues como veis, un gusano gigante del desierto, lo que tendremos que hacer, como lo enseñan aquí en el vídeo, es con un cuerno ir y darle clic al tornado, ¿vale? Así, de esta forma, se convertirá en un cuerno especial que luego, si lo usamos, vamos a hacer aparecer al boss, ¿vale? Como podéis ver aquí, lo usan y ya aquí se puede ver que se está moviendo la arena y que sale el boss. Y luego, con lo que nos dropea el boss, podemos craftear ciertas cosas. Compact Storage es un mod que agrega varias formas de almacenamiento, aparte de poder ir mejorando este almacenamiento, ¿vale? Me refiero a mejorar los cofres que ya hay en Minecraft, ¿vale? También agrega mochilas que son mejorables, o sea, que se pueden ir aumentando el tamaño del inventario que dan, ¿vale? Y tal. Así que vamos a ver cómo se hace todo esto. Pues bien, primero de todo, vamos a pasar a craftear estos cofres mejorables, ¿vale? Así que primero de todo, vamos a poner un cofre aquí dentro. Y hay varios tipos, ¿vale? El primer tipo es poniendo todo de Iron Nuggets, ¿vale? Menos arriba del todo. Y arriba del todo podríamos poner otro, ¿vale? Y nos daría este cofre así en color de hierro, ¿vale? Pero si, por ejemplo, lo queremos hacer azul, también podemos, ¿vale? Tiene un espacio como de dos cofres, ¿vale? O sea, ya de por sí está más chetado, pero aún se podrá mejorar más, ¿vale? Para hacer otro tipo de cofre, lo podemos hacer así, colocando así lingotes de hierro, poniendo aquí un cofre y poniendo aquí madera, ¿vale? Y nos va a dar el mismo cofre que nos ha dado antes, pero cambiando el tipo de madera, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a craftear las mejoras, porque sí, se pueden craftear y luego se aplican dándoles clic derecho a los cofres, ¿vale? Así que vamos a poner primero del todo todo de Iron Nuggets, ¿vale? Y vamos a sustituir estos dos de aquí arriba por dos lingotes y esto va a ser una mejora de amplitud, ¿vale? Y luego si volvemos a hacer lo mismo, pero sustituimos estos dos por lingotes, va a haber una mejora de altura. Y ahora, si volvemos a llenar todo esto con Iron Nuggets, quitamos estos de en medio, ponemos dos lingotes y un diamante en medio, va a aparecer una mejora que va a permitir que cuando se rompa uno de estos cofres no vaya a perder lo que lleva dentro. O sea, básicamente lo que hace esta mejora es convertir a cualquier cofre de estos en un shulker, ¿vale? Aquí tenéis algunos crafteos más para hacer otro tipo de contenedores, mochilas, etc. Discoverya es un mod que agrega varias estructuras bastante vanilas al mundo de Minecraft, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí, como podéis ver que además está al lado de una pirámide, así que he tenido bastante suerte aquí. Y pues nada, parecen más de decoración, al menos esta, que otra cosa porque no hay ni un cofre. Y aquí podéis ver el resto de estructuras que agrega este mod, ¿vale? Agrega un templo de cuarzo y tal. Ya veis que bastante. Mira, aquí esto es lo que nos acabamos de encontrar. Dracomelet es un mod que nos va a permitir poder cocinar los huevos de dragón y así hacer tortillas con ellos, ¿vale? De hecho, es lo que estoy teniendo ahora mismo en la mano. Y si nos lo comemos, tal cual como dice en la página de descarga, nos va a dar Absorción 4, Resistencia 3, Regeneración 4 por un minuto y medio, ¿vale? Todo esto por un minuto y medio. Y para conseguir esta tortilla simplemente tendremos que poner el huevo en un Magma Block, ¿vale? Como veis, ya está soltando la tortilla. Tendría que romperse en principio, pero creo que como estoy en creativo, pues no lo está haciendo del todo. O si no, nos va a ir dando unas cuantas hasta que se vaya a romper. Y luego, evidentemente, podremos conseguir tantos huevos de dragón como queramos. Evidentemente, tendremos que ir matando al dragón cada vez que queramos un huevo más. Poly Decorations es un mod que agrega algunas decoraciones a Minecraft. Podéis ver que son estas de aquí. Algunas las vamos a ver ahora mismo. Primero de todo, podemos colocar aquí como un maniquí o como queramos llamarle, ¿vale? Que pues le podemos poner cosas en las manos. Por ejemplo, voy a poner una espada y un escudo. También podríamos ponerle la armadura y todo esto, ¿vale? Luego, tenemos también una caja de correos, ¿vale? Que si le damos clic, de hecho, podemos dejar aquí alguna cosa, ¿vale? Algún ítem o alguna carta, entre comillas, etcétera. También agrega estanterías, ¿vale? Que si le damos clic, podemos dejar aquí algunas cosas colocadas, como podéis ver. También agrega juego, ¿vale? No sé cómo llamarle esto exactamente, pero ya podéis ver. Y luego, también agrega bancos, ¿vale? Que, evidentemente, nos podemos sentar en ellos. También agrega algunas otras cosas, como podéis ver. Esto de aquí. Pero bueno, básicamente el mod se basa en agregar casi casi los mismos ítems para todos los tipos de madera. Master Cutter es un mod que agrega más funcionalidades al cortador de piedra, ¿vale? Al Stone Cutter. Ahora podremos usarlo para también trabajar con madera, con cobre, para conseguir reciclar. O sea que podremos convertir, por ejemplo, escaleras, como podemos ver aquí, a otras cosas que sean de la misma madera. También, como nos permite trabajar con otros tipos de piedra y de minerales, podremos revertir el proceso de crafteo de estos bloques. Por ejemplo, si habéis crafteado esta prismarina, podréis volver a conseguir la prismarina original, ¿vale? O si queréis reciclar un cubo de hierro, podréis volver a tener el lingote de hierro.